¿Qué olas? ¿Qué tal, Zamanita? Bienvenidos a un videazo más. Hoy les traemos un episodio de la Pobreco, el Profeco para la gente color Caguama y es uno más que especial, mi gente. Hoy vamos a descubrir cuál es el mejor licor de caña del mercado. Miren nada más cuánto clarasol tenemos aquí. Bandita, hoy no huele, apesta a que nos vamos a poner un pedón de esas pedas que hicieron que mi jefe no fuera a mi confirmación, mi May. Y cómo no, si tenemos aquí de los pomos más baratos que existen en el mercado, mi May. Todos conocemos el licor de caña y el que no lo conozca hágame el favor de salirse de este vídeo porque no es un mexicano que nos represente, mi May. Solo te la paso si eres de otro país que no conozcas la caña de oro o el licor de caña. Tenemos seis marcas distintas y pues como ustedes saben, estos son de los pomos más baratos que vas a encontrar en el mercado. Siempre que te vayas a una vinatería a quererte alcoholizar y traes poco dinero en tu cartera, tu pregunta por el licor de caña, mi May, y este es el que te va a dar la satisfacción que buscas, padrino. Tenemos aquí seis marcas distintas de distintos precios, hasta distintas tonalidades, se alcanza a ver un poco la bebida y obviamente distintos sabores, que es lo que vamos a probar aquí para saber cuál es el mejor, el que les conviene más a ustedes y a sus bolsillos, mi May. Que aquí la neta, spoiler, todos van a estar muy baratos, güey. Pero empezamos diciendo las marcas, mis santitos, ¿no? Tenemos aquí de este lado el guajiro, licor de caña guajiro, güey. Mira, mis santos, como dicen, esto sí parece como cloro, mi May, ¿eh? Esto sí se agita como cloro, güey, no manches, güey. Pero ahorita le vamos a entrar a ver qué finanza, ¿no? Después tenemos aquí este que es la caña vieja, caña vieja, mi May, como la del Paps, esa caña que ya no sirve, pincha caña bien vieja que trae. Y la cañita de oro, mi May. La golden caña, la famosísima, la que nos ha acompañado en muchos años de nuestra vida. Yo digo que toda la gente que haya probado alguna vez la caña de oro, ya le dio 20 años más de vida, mi May. 20 años más de vida, ¿por qué esta madre estás inmortal, güey, eh? Yo todos los teporochos que conozco que toman caña de oro, güey, viven hasta los ochenta y tantos, noventa y tantos, mi May. Y en la calle, sin cobijas, pisteando todo el día, malcomiendo. O sea, que este es el elixir de la juventud, mi May, el que te mantiene vivo. La cañita de oro, pero vamos con las demás, todavía falta aquí. Esto se me hace muy chido, yo no la he probado. La del tíguere, la cañita del tíguere. Y también tenemos la real de caña, mi May. Esta también la he probado, güey, pues es algo clasicón, es de las que yo creo la segunda más vendida, ¿no? Después de la caña de oro, mi May. Y tenemos, para cerrar con broche de oro, uno de los pomos que vieron hacer este canal. De los primeros pomos de licor de caña que hicimos en receta en el barrio de tu cocina y en este canal con certificado de humildad, el licor de caña, leoncito dorado. Mira, nada más. Hasta su botella se ve bien piratota, mi May, para no contrastar con el contenido. Pues ahora sí, ya les dijimos todas las marcas, mi May. Ahora ya vamos a decirles cantidades, precios de cada uno y pues obviamente los probaremos, ¿no? Para ver cuál es el más perrón del mercado. Así que ya vamos a empezar, mi gente. Tome nota, estudiantes, estudiantes que se van a empedar con 30, 40 pesos el fin de semana. Esto es para ustedes. Descubran cuál es el mejor licor de caña del mercado, mi May. Ahora sí a darle, mis santos. Bandita, pues vamos a iniciarle con el licor de caña guajiro, mi May. Este que tenemos aquí en nuestra mano. La neta, este no sé cómo llegó a nosotros, mis santos. ¿Dónde lo conseguimos? ¿Dónde lo compramos? ¿Fueron de los que nos regalaron o algo así? Me imagino en alguna de los shows que dimos. Pero este yo nunca, nunca lo he visto en mi vida, eh, May. Ahí sí les voy a quedar mal con el precio, pero nosotros, ya con tanta experiencia, de comparar productos, ya, y todo eso que le sabemos a este tipo de bebidas, como cuánto le calculan a este bebidón, el guajiro. ¿Trentita? ¿35, 30, 35, no, más o menos? Por el tamaño, ¿no? Hasta si te lo dan a 40, todavía no hace tanto pedo, güey, porque pues son 960 mililitros, mi May. Casi un litro de pura caña de oro, este que es el guajiro, que la neta tiene un diseño bastante, bastante chafón. Aquí como lo podrán ver, mis santos, aquí se los enseño a la bandita, para que lo vean de cerca esta bebida, que es el guajiro. Trae, como les digo, 960 mililitros, este licor de caña, el guajiro, que aquí tiene sus advertencias, ¿no? No ingerir embarazadas, no ingerir menores de 18 años, y no ingerir autos. No se le echas a tu carro, mi May, no la cagues, porque si no se te va a descomponer. Pues, no dice nada de que no nos lo chinguemos en tapita, pues yo lo voy a hacer para probar estas bebidonas. A ver qué tal saben, descubramos el guajiro. El primer licor de caña que vamos a comparar en esta pobreco. Oh, este está más chico, como para navegarlo, ¿no? Órale. Ah, mira, antes de abrirlo, antes de abrirlo, mis santos, el porcentaje de alcohol, 20 gradotes. Eh, pues, ¿qué? La mitad del bacardín, ¿no? Mira, menos nocivo que el bacardín. Bueno, al menos en cuanto a cantidad de alcohol. Ay, cabrón, licor de caña, mi May. Está bien, y le tomo ya, ando pendejo. Imagínense, ahorita que acabe, ¿cómo voy a estar? Cabrón, pero yo me quise meter en este. Ay, pues, siempre, siempre. No sé por qué busco hacer cosas tan difíciles. Ah, no mames, güey. Ay, no mames, sabe de culero. Ay, no puede ser. Mira, tiene algo. Creo que eso fue lo que me pasó. Un tequila, tú dices, güey, me lo chingo y ya sé que está fuerte. Pero esta madre al principio, ¿sabe cómo agua? Y ya cuando lo tienes aquí exactamente es donde te traiciona y te da un pinche chingadazote, güey. Va a estar muy difícil este episodio, mi May. Guajiro, licor de caña. Vamos a calificarlo del 1 al 10 para que la bandita tenga una idea de cuál comprar. No sé dónde venda este guajiro, güey. Oh, no mames, güey. Siento que esta ya te lo venden en tlapalería. Ya no es de vinatería, jefe. Este ya es un pongo de tlapalería, güey. Le voy a dar sus 6 porque vamos empezando. Creo que tal puede haber peores y mejores. Le vamos a dar sus 6 a ver qué tal están los demás. Pero este guajiro, pues sí, ya les describí cómo me supo. Primero agua y luego te traiciona dándote un chingadazote de alcohol. Pues ya vamos a dejarlo en la banca mientras probamos otro, mis santos. Ay, a ver. A ver, espérate, es que me está diciendo algo esta madre. Quiero que me pruebe el santo. Ah, chinga, chinga. ¿Qué dice, don guajiro? Quiero que me pruebe el santo. Algo así del santos decía, güey. Dos shots del santos. ¿Dos shots del santos dijo? Ah, cabrón. No, uno. No, tampoco, don guajiro. Es de uno. Una tapita para mi hermano, el Héctorín. Como no, vamos a servir su tapita aquí a mis santitos que anda con mucho calor, mi gente. Ustedes, ustedes nada más ven lo que pasa aquí enfrente. No ven todo el trabajo que hay detrás y ese muchacho se lleva gran parte de ese trabajo. Ahorita está trabajando aquí en condiciones deplorables, gente. Recibamos al buen santos, mi buen santitos. Échate una cañita. Una, nada más, una. Con todo y cámara para que van que estás trabajando. Vete, mi Héctorín. Venga, mi campeonísimo. Fueba la quiebra, la guajidita. Si quieres que te den otro, ahorita probamos todas juntos, mi Héctorín. No te preocupes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué sabe la mierda, güey? ¿Qué le hubieras dado tú, mi santos? ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice? No hay, güey. Es el Paz, el chulo también. Ah, pabrón. ¿El quién? Me escuché. El Paz. El Paz. Ah, vente a mi Paz, vente a mi Paz. Güey, pues sí, cómo no, güey. Este guajiro, güey, eso sí, güey. Es democrático, ¿eh? Este güey sí dice, no, 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 no. Aquí sí es este tema que la gente va como, le da un chingo de asco a esta bebida. ¿Qué tal huele a mi Paz? ¿Lo vas a probar, jefe, ya? No, no sabe nada, güey. Ay, este güey no va a ver. A ver, otro, güey. No, te lo juro que no me supo nada, güey. Te lo juro. A mí también me supo alcohol, güey. No, güey. Te lo juro. No, a este güey le va a dar 10 a todos, bíchate por 8, güey. No, te lo juro que no, no me supo nada. No mames, güey. Ay, chinga. A ver, o sea, irle calando varios a ver si el Paz no le sabe a nada, ¿eh? Ya saben que el primer, el valiente, el que te dice que no le sabe a nada es el primero que cae. Ustedes lo saben perfectamente. Pero ahora sí, ya vamos a probar otros vomitos, mi mae. Los que siguen. ¡Uh! Y vamos con la siguiente que es la caña vieja. Aquí tenemos este pomo que es licor de caña, caña vieja. Igual un envase sencillo, el panalito que se le conoce. Pero sí le voy a dar un punto extra a esta madre que trae su colguije fresón, mi mae. El colguije fresón que yo ya he mencionado en muchas ocasiones que este se usa para ir freseando, mi mae. Vas acá con tu cinturón piteado. Nada, te lo atoras aquí y ahí vas caminándole, caminándole, presumiéndote el pomo que te vas a tomar. Este botella me gusta mucho porque la gente que lo hace piensa, güey. Porque los consumidores principales de este producto son bandas que no tienen una repisa a la mano, una mesa para poner su pomo. Pues siempre andan así con su pomito en la mano, mi mae. Llegan, se acuestan, todo el día andan ahí. Ahora sí vamos a darle el traguito a este licor de caña que dice que tiene 25% alcohol, 5 grados más. A ver si no le supo pinche viejo el pasado ahorita, a ver qué tal sabe este. Licor de caña, 440 mililitros. Este es el más barato del mercado y también pues en cantidad es de los más chicos. Este nos costó 20 pechereques, mi mae. Pomoda a 20 pechereques. Y yo digo que bien peda si te pones dos personas con este, güey. Así como está, michi micha, 10 pesitos cada quien. Terminan hasta el cutis. Y obviamente aquí dice que el abuso del consumo de este producto es nocivo para la salud. No hace falta que me lo diga, señor. Con que lo huela, con que lo huela ya sé que esta madre es nociva para mi salud. Pero aquí andamos rifándonos del físico y la pobreco. Vamos a probarla, mis santitos. Aquí está la tapita, mis santitos. Bien preparada. Caña vieja. También el nombre se me hace como si vas a tener un producto así, no le pongas caña vieja, güey. Yo le pondré caña dulce, caña chingona, caña de poca madre. Con una caña vieja no se te antoja, mi mae. Y menos si se ve así. ¿Qué caray? En el nombre sabe, Dios. Vamos a probar esta madre que es la caña vieja. No mames, güey. No mames, mi Héctor. Mira nada más. No mames, ¿sabe esto? Si salga caña, güey. A lo que salga una caña. ¿Quién es el valiente de los dos caballeros? Ah, este de los carines, güey. ¿Sabes que aquí nadie se salva, mis santos? Nunca te ha salvado, güey. Ay, güey. Ya al final como que te venga acá. Pero no, güey. Un buen shot, güey, ¿ya? Un buen shot de cañita. Eh, jefe. Está huele rico. Sí, va, güey. Huele dulcesón. Está chido ese, ¿verdad? Sí, está dulcecito. Prueba este, mis santitos. Ya nos probaste el teo. Vete con un buen sabor de boca, hermano. Páselo, hermano. Véngase, véngase, mis santitos. Ese, la neta, sí me supo mejor, güey. A ver qué tal sabe, mis santitos. Está chidillo, ¿no? ¿Sí? Sí, está chido. Así debe saber una cañita, ¿no? Ese, el otro sí está bien tóxico, güey, ¿no? El otro le dijiste, yo le di seis y tú cuatro, lo dejamos en cinco, ¿no? Cerrado en cinco. Tenemos aquí la caña vieja. Yo sí le voy a dar su buen sólido. Ocho, güey. Ocho hasta nueve, mi mae. Porque, bueno, voy a dejar ocho porque todavía faltan muchos por probar. Pero el precio, güey. El envase. Y el sabor, ya. Con todo. Veinte pechoreques, tres envases prácticos, güey. Barato, rico, buen envase. Una buena opción, pero todavía faltan cuatro por probar. Ahora vámonos por el chido, mis santos. El clásico. La caña de oro. La conocida por todos nosotros. Sí, señor. Y mire, nada más quién tenemos aquí. Alguien conocido por todos nosotros. La famosísima y auténtica caña de oro, mi mae. La famosísima golden caña que también nos ha acompañado en muchos guisos en este canal. Y en muchas pedas que no se graban, ¿no, mis santos? ¿Cuántas pedas no habremos echado cañita de oro? ¿Te acuerdas de esos viejos tiempos de los primeros de mi barrio de tu cocina, mi mae? Que grabamos los guisos de tres, cuatro litros y parecía que era manda acabárnoslos a huevo todos los videos. Y nos poníamos unas ricas y deliciosas pedas con este que es la cañita de oro, mi mae. Y aquí trae una receta, la cañita de oro, que si no se la saben, vayan a ver el canal de YouTube donde hicimos esa recetona, güey, que la neta quedó muy pasada de lance. Está bien chido, lo hicimos ahí en Jalpita la Bella con una vista espectacular, mi mae. Replicamos aquí esta receta que trae. Y les digo los ingredientes con los que cuenta la caña de oro. Trae agua, aguardiente de caña, azúcar y un trozo de caña. Así de fácil, así de fácil tiene que ser la preparación de una caña de oro. Repito, agua, aguardiente de caña, azúcar y un trozo de caña, mi mae. Es todo lo que debe tener, no que la otra mamá que tenía su pincha que era, este, centenario, ¿no? Esa mamá, no, güey. No, desfiguren el sabor, así sabe chido. Ya tiene mucho que no la pruebo sola, eso sí. Ya tiene varios años que no me la rifo así de pegue. Pero pues, aquí está, vamos a probarla, ¿no? Pero antes, pero antes, pero antes, el precio, cantidad y grados de alcohol. La cantidad es de 600 mililitros de esta caña de oro. Los grados de alcohol son 20, 20 grados de alcohol y el precio es de 25 pechereques. Puede variar bastante porque lo venden generalmente en minaterías. Pero alrededor de 25, 30, 35, está muy manchada la tienda. Tiene un envase ya un poco más personalizado. Ya se ve que aquí le graban a Lambique de Oro, que es la empresa de las que los hace. Su loguito, mi mae. Ya le echando un poquito más de ganas a esta caña. Y pues, es la caña por excelencia, ¿no? La que conocemos más nosotros, así que vamos a probarla y disfrutemos de la cañita de oro. Pero, ahora sí, aquí la tenemos. Ay, cabrón. Estas madres pegan bien recio, güey. Me supo bien. Al final como que me di un poquito de picor. Pero sí, así tiene que saber una caña, güey. Sabe a dulcecita, güey. Te deja el sabor acá. No sé cómo describirlo, pero es un sabor acá dulcezón. Que, pues al mismo tiempo, tiene un ligerito, ligerito, toca acá de licor, mi mae. La neta está chido. Pero aún así, güey, yo voy arriba el otro, güey. La neta sí va más chido el otro, güey. El más baratito. En cuanto a sabor, la neta sí. Algo que sí les puedo decir, este producto que es el único que he probado. No es si pase con todas las cañas. Es que es el pedo. Si te lo tomas solo, casi no te da tanta cruda como debiera, ¿no? Esta madre, güey. Pero nada más lo cocteleas, güey. Y no, güey. Si te parte la madre bien recio, güey. Lo metes acá con culé, con refrescos y todo. Y te dan unas crudas asquerosas, güey. Tengan harto cuidado. Y, pues, si le van a entrar de a solo, pues, allá ya se van a evitar un crudón, mis mae. Pero la neta sí está. Dos, tres. Le voy a dar un puntito abajo que el otro, mi mae. Le voy a dar su... Al otro sí le doy su nueve. Este le doy su ocho. Sus ocho puntotes, mi mae. A la clásica caña de gorda. Y ahora vámonos con otro que este. Este también, cómo me cae de bien este condenadote. El licor de caña, el tigre, mi mae. El tigre, así es. Este licor de caña, que es tocayo de Radamel Falcao y de don Emilio Azcárraga. Don Emilio Azcárraga mismo. Este, que es el pomo de el tigre. Aguardiente de caña. Este no es licor de caña, es aguardiente de caña, mi mae. Aquí trae su tapita. Tapita genérica, mi mae. Tapita económica, igual etiqueta económica. Pero el envase, de vidrio. Saben que el vidrio siempre nos da otro sabor. Es un producto hecho en México, que también nos advierte que es nocivo para el consumo de nuestra salud. Es elaborado por Licores Veracruz S.A.D.C.B., mi mae. Trae 355 mililitros. Y mira nada más, trae 38% de alcohol. 38%, mi mae. 38%. El tigre de aquí también se ve... No, este tigre también se ve bien pirata, güey. Se ve tigre de esas de las monografías, jefe. Se ve que lo recortaron de una monografía, güey. Y ahí se lo pegaron encima, güey. Y se ve bastante piratón. Pero vamos a probarlo, a ver qué tal sabe el tigre. Sí, sí, se le pasan los boins, güey. Mira, mira. Ay, Diosito Santo, güey. Diosito Santo, qué mamá, nos metemos al cuerpo, güey. Ve, güey, cómo estaba. ¿Estaba bien cerrado una lisa, sí? Mira, ahí se alcanza a ver, mis santos. Si lo puedes grabar aquí de cerquita, para toda la banda. Ahí se los puede ver, la bandita, mis santos, que lo estás grabando de cerca. Las partículitas de caña que se alcanzan a ver ahí. Sí, pues no sé si sean partículas de caña o un gargajo que se ha quitado y se des... Un ecosistema aquí. O un ecosistema aquí que se está generando vida en este pomo. Vamos a probarlo, mi mai. Chinga su madre, güey. Licor de caña al tigre, 38% alcohol, 355 mililitros. Más sellado, buen sellado. Sí, más sellado. Quién sabe cuánto cuesta esta mierda. Más cerrado. No, no mames. No, no mames. No mames, no sé si me mentalicé, güey. Ah, su puta madre, güey. No mames, sí está bien feo, güey. Féjame, güey. Estoy llorando, güey. No sé si... No sé si me mentalicé, güey. No mames, güey. No sé si me mentalicé cuando lo abrí, güey. Pásenme un traguito de fabuloso para que se me baje lo de esta madre, ¿no? Es la calificación más baja este, güey. De todos los que probemos, este va a ser más abajo de los que probemos, güey. No sé cómo venía, si rellenado, nada más. No sé, güey. Vamos a guardar esta madre. ¿Qué me está diciendo, güey, ahora? ¿Qué dice el tigre? ¿Qué pedo? ¿No me va a probar el Paps o qué? ¿Cómo crees, mi tigre? ¿Sabes bien raro? No, no, no. ¿Cómo crees este güey? Ah, que te faltan huevos al puto. ¿Qué verga, güey? No, a mí me paro. Sí, pues sí, es derecho, ¿eh? Eso sí, es derecho. Yo no voy a dejar que hables mal de un amigo, güey. No vas a hablar mal de mi amigo, cabrón, ¿eh? Ay, este güey, te vas a ver. Ahorita vas a ver, güey. Te vas a ver cómo te va a callar la boca, mi tigre. Ay, miente, mi Paps. Dale, dale, para que se calle la boca este pinche tigre. Sí, mi Paps, demuestra quién es el que manda aquí. No te va a ganar una pinche botella, culera. Ay, güey, neta, si estoy llorando, güey. Sí sabe más culerón. No, si huele, güey. Este güey se vasqueó, güey. Ay, güey, todo. Ay, cojete, güey. Ay, cojete. Está bien ojete, güey. Sí, va, güey. Como viejo, ¿va, güey? No, madre, hasta yo me chingo unos miados, güey, al lado de esta madre, güey. Eh, no, güey, no, no está chido, güey. Ese tigre, me caía muy bien. Yo te lo elogié antes de probarlo, güey. No, pero sabes a culo, mi tigre, al chido. No, güey, el culo sabe rico, güey. Tú sabes horrible, cabrón. Ay, güey, un break, mis santos, y le seguimos, ¿no? Tiene que pescar, que se empiezan a poder bien duros, nada más de... Así, los puñitos para afuera que me ha quedado. Ay, güey, no, no, no. Una pausa más que necesaria. El pub ya se subía a basquear, ya. Ese güey es que ya no regresa en todo el episodio, ¿va, güey? Pues ahora sí, mi gente, después de dos casi vómitos y de muchas lágrimas, ya estamos aquí de regreso para continuar en su bonita sección de la pobreco. El profeco para la gente color cartón, mis maiz. El que se preocupa en el consumidor que duerme con cobertor de tigre, mis maiz. Este es el mero programa para que todos ustedes sepan qué es lo que deben de comprar. Y aquí, les repito, por si se los perdieron, este pomo no lo compren pa' ni madre. Es el tigre, si lo ven en la vinata, díganle al señor, ¿sabe qué? Le compro todos los que tenga, pero ya no lo vuelvo a vender. Cómprenle todo, se va a gastar como 200 pesos. Y ya van a sacar esta madre del mercado. Vámonos con el siguiente, mis santitos, que es el real de caña. El real de caña, uno de los pomos clásicos de licor de caña. El que le sigue en popularidad, me atrevería a decir, después de la caña de oro. Es un pomo que tiene 600 mililitros, mi mai, y que tiene 25% alcohol. Un cuartito de esta botella es de puro alcohol, mi mai. Ay, aquí traigo una receta, mis santitos. Ahí por si la quieren preparar, es algo parecido a un mojito. Al igual que la caña de oro trae su receta, aquí el real de caña. Vamos a probarlo. Les estoy sincero, tengo miedo de a qué va a saber esta madre. Pero ya la he probado antes y pues vamos a echarle huevos ya para acabar este episodio. Mira, es que mira, este sí va a tronar. Este sí te lo no, no, el otro sí era una mamada. El otro no tronó, no, güey, qué pedo. Vamos a servirlo aquí. Transparente. Transparente como el amor de una madre, mi Héctor. Transparente como mis sentimientos. Transparente como mis calcetines y mis truzas, mi mai. Vamos a darle al real de caña. Y algo mejor, güey, algo más. Igualito la caña de oro, güey, sabe igualito la caña de oro. No sé si sabe del mismo dueño. La verdad no creo porque no trae aquí lo de la otra empresa. Pero sabe a licor de caña, lo que debe es saber un licor de caña, güey. Este le vamos a dar su... Este tiene precio de 25 pechareques, mi mai. 25 pechareques lo vamos a poner al mismo nivel, al mismo nivel que la caña de oro, mi mai. Al mismo nivel le vamos a dar sus 8 puntotes. En este que es el penúltimo licor de caña que vamos a probar en este pobreco para la gente color kawama. Esos de los episodios, créanme que de los episodios más difíciles siempre uno la disfruta bien cabrón. Aquí va, mis santos. Sin mamada, yo era de esos episodios que le tenía miedo de... Chale, siento que voy a probar las cañas y se me va a calentar el hocico para seguir la fiesta, güey. No, 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 qué chingados. Este, güey, este, güey, acabó con todos mis sueños, güey. Este pinche pomo. El día que ande bien pertinente, mis santos, que vas que ando bien mala copa, güey. Echa muy shot de este, güey. Ya, para decir, ya, güey, ya con eso ya me retiro, güey. No la voy a tirar para eso nada más. Para eso y para pinche quitarle el zarro al baño. Se ve que esta madre está repoderosa, güey. ¡Au! ¡Por fin, mis maiz! Vámonos a la última. La última cañita de oro que tenemos aquí para ustedes es cortesía de... El león dorado. León dorado. El licor de caña que debe tres vidas. León dorado. Este pinche pomo, cómo le tengo de cariño, mi maiz. El licor de caña, leoncito dorado. Es de los primeros pomos que usamos en estos videos, en este canal. Si ustedes se van hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo a ver los videos más viejos. Unas tres, cuatro veces van a ver este pomito, ¿no, mis santos? Pero aquí tenemos este licor de caña con el leoncito dorado que está bien asustado, mi maiz. Ese güey está bien triste, ¿va, güey? Está bien sacado de onda. Se cago aquí, güey. Cago aquí. Yo era una botarga de cereales, güey. ¿Por qué estoy aquí en una pinche caña de oro, güey? Que cuesta 40 pesos el litro, güey. ¿Por qué? ¿Por qué? Si no la dieron a 40 litros, ¿va, mis santos? 40 pesos el litro es un producto hecho en México, elaborado por la organización Bruselas, mis santos. Entonces, carretera federal, ciudad alemán a Nopaltepec, México. Nada, así se oye como un lugar donde todos se ponen hasta el pito. Entonces, vamos a ver qué tal está esta caña. Tiene su trozo de caña para hacerla legítima. Vamos a destaparla. Este producto que tiene 20 grados de alcohol y 960 mililitros, les repito, me costó 40 pesos. Para mí yo creo que es el más barato del mercado. Si no me equivoco, el más barato del mercado. Y vamos a ver si el más chingón. Los pomos con felinos en la etiqueta no nos han tratado nada bien, mis santos. A ver qué tal nos va con este. Vamos a probar. Le vamos a darle un trago al leoncito dorado. Ahorita ya acabo. Ahorita ya llego a decirles cuál es el más chido. No mames, güey. No, no, no voy a vasquear. No mames. Ay, no, güey. No mames, güey. No, güey. Es algo horrible, güey. Ay, güey. Ay, no, no me siento. Ay, güey. Me siento ahorita como puto dragón, güey. Siento que hago alguien así. Saco el vado, güey. Voy a sacar pinche fuego, güey. Ay, ay, ay. No, pues este sí estuvo raro, ¿no? Termina mal. Esos que se debería llamar termina mal, güey. Y lo único que les voy a agradecer a estos pinches pomos, güey, es que no sabían ricos porque yo tenía miedo, como les repito, de que me entregan bien, se me calentaba el hocico y seguir pisteando. No, no mames, güey. Yo creo que es de los pobrecos menos satisfactorios que hemos hecho, mis santos. Pero, mi gente, creo que ya está decidido. Tenemos un ganador, el que tuvo la calificación de 9. Precio, envase y sabor. El ganador es la caña vieja, mi madre. La caña vieja es el mejor licor de caña del mercado. Esta, la verdad, es una cañaza. Está chido. Este sí, en otra ocasión, güey. Pero sí me chingaría un shotito de este, güey. Sin pedos, güey. Ahorita discúlpeme, pero ya ando bien sentido del estómago, siendo de cualquier cosa que me chingue, voy a basquear, güey. Por culpa de los pinches felinos, güey. Los más culeros, güey. Los felinos, güey. Aquí tienen los felinos, güey. El pum, el pinche tigre y el león, güey. Insoportables, güey. No, güey. Saben horribles, saben erizos, güey. Pinche, no, güey. No, está re culero, güey. La verdad es de los peores pomos que he probado en mi vida. De los peores shots que me he dado en mi vida, güey. Y fíjense que nosotros en dos, tres cotorres, cuando le damos pedos, sí somos, ¿va? Sí somos de esos de shot de caña, güey, ¿yo qué? Sí hemos ido, ¿no? Me latí un chingo este video. Espero que también a ustedes les haya gustado. Y aunque la sufrí, mi gargantita la sufrió. Neta, la pasamos de pocas pulgas. Y espero que les haya servido esta recomendación. Para toda esa bandita que se pone a pistear con botellas baratas, este es su mero mole, güey. Ya saben qué comprar con 20, 30 pesos. Ya les recomendamos cuáles son los dos, tres pomos buenos. Esta mienta culera, güey. El guajiro también, la chingada. Así los vamos a acomodar, mis maiz. Estos son los que les recomendamos. Y estos son los que ni por error, ni por equivocación, usted tiene que probar, mi maiz. Mi gente, gracias por acompañarnos en este episodio de La Pobreco, el profeco de la gente color cartón. Espero que les haya servido de algo. Ya saben qué productos comprar en cuanto a licor de caña. Aquí están. Y ya saben cuál es mandar a la chingada, ignorarlos cuando los van a ir a su tienda. Yo soy Larry Lizarraraz, el listaparrasta. Aquí andamos en todas las redes sociales como Larry Lizarraraz, el listaparrasta. Ahí sí, ganamos en todos lados. Suscríbanse al canal, no sean así, banditas. Suscríbanse. Suscríbanse para llegar al millón de suscriptores. Queremos llegar al millón y recibir esa placona, perla, empeñar al otro mismo día. Nosotros los pasamos a retirar. Gracias al Pabs que nos ayudó aquí a vomitar. Gracias al Compas Santos que nos ayudó aquí a la tecnología. En los controles, en la ingeniería completamente. El buen Santos, al igual que el Pabs que nos estuvieron aquí apoyando. Gracias amigos por apoyarme en este dolor. Y ustedes, ya me sacrifiqué. Ya me sacrifiqué por ustedes. Ya saben qué no comprar. Y cuando vean esos pomos, hagan lo mismo que yo. Miren, lo que voy a ir a hacer con estas cagadas. Aquí es donde tienen que terminar, mis santos. Aquí tienen que terminar estos pomos. Mira, vente, mi man. Aquí es donde tienen que terminar estos pomos, mis santos. Aquí mero, en la tazona de baño, güey. Cómo no, güey. Vamos a tirar estos pinches clarazoles, güey. No le vayan a hacer daño a alguien. Ah, no mames, huele bien culero, güey. Ah, huele bien ojete. Déjame echar una caca para que se vaya el olor, mis santos. ¡Gracias! ¡Gracias!